Sin ninguna duda fueron años complicadísimos. Yo llegué a las redes sociales después de un colapso emocional. Yo entré en una fase depresiva intensa en noviembre del 2014 cuando mamá se enfermó de demencia senil. Yo soy el único hijo varón, el único soltero y el que ha vivido siempre con ella. Se me fue mi hoja de ruta, se me fue mi brúcula, se me fue mi norte con la caída de mamá. Que en poco tiempo ya entró en un mundo totalmente encerrado en sí misma sin reconocimiento ni de mí mismo. Eso me provocó un estado de colapso y llegué a una onda de depresión entre los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero en el día de los enamorados del 14 de febrero. Ahí yo tomé la decisión de suicidarme en aquel 2015 pero se me ocurrió llamarle a mi hermana Ana. Desde aquí donde estamos hablando vos y yo le llamé porque yo de aquí prefiero no decir a dónde. Iba a irme a un sitio para terminar con mi vida y a llamarle a Ana eso se frenó. Pero se frenó esa actitud, esa acción. La depresión continuó todo el 2015 y hasta octubre del 2016 que yo sentí que salía no de la depresión, de la fase más honda de la depresión. Por consiguiente yo conocí lo que es la frontera entre el purgatorio y el infierno. Esa fue la experiencia que marcó mi vida en los últimos años y que mientras estamos hablando no está totalmente superada. Lo que yo creo que es que la tristeza y la depresión están ahora bajo control, que es muy distinta de estar superadas. Tu compañía es La Soledad. Hoy lo vemos a un Carlos Martini mucho más sociable que antes y quizá también un punto de inflexión, un punto de partida fue esa decisión drástica que decidiste tomar, pero te atajaste y retrocediste. Y hoy lo vemos a un Carlos Martini más sociable y que hasta acepta entrevistas por la televisión. Claro. Esa es una ilusión que surgió por las redes sociales. Te voy a explicar, cuando yo salí en la etapa más depresiva en octubre del año 2016, yo había entrado a las redes sociales, pero de manera muy fugaz allá por el 2011 y yo era un adversario radical, convicto, confeso e intransigente de las redes sociales. Pura superficialidad y chachara vacía. Esa era mi opinión. Cuando superé la frase más fuerte de la depresión pensé y si yo no busco entrar, pero para contactar con 40 a 50 personas. La idea es que con 40 a 50 personas que entendieran un lenguaje afectivo existencial y con cierto humor melancólico, yo pudiera comunicarme. Yo me equivoqué. Yo tendría que haber creado un grupo de WhatsApp y entré a las redes sociales con la creencia de que lo que yo planteaba llegaría a ese grupo acotado de 40 a 50 personas con las cuales yo me vería quizá un poco más, pero no más. ¿Por qué entro entonces? Para conversar. O sea, para salirme de tanto aislamiento y conversar. Como no puedo conversar todo el día con todos, las redes sociales dicen, ah, bueno, esta es mi ayuda. Pero para un grupo limitado de personas. Absolutamente limitado. Y para conversar sobre temas afectivos existenciales. Muy importante esto, con cierto humor melancólico, pero nada de información. Yo no tuiteo de cuestiones políticas, sociales, económicas. No es que no me interesa. Me interesa mucho, pero eso lo hago en los medios tradicionales. Yo entré a las redes por otro motivo totalmente diferente, para comunicarme desde el corazón. No para hacer un comentario en torno a los errores que comete Mario Aldo Benítez en una jornada sabatina, por ejemplo. La conclusión que yo tengo, hay que hacer un estudio sobre eso. Esto es una hipótesis que yo tengo nomás. Yo creo que hay una gran necesidad de comunicación humana, de fondo, en nuestro país. Y hay demasiada incomunicación. No hay, o sea, hay gran hiperconectividad. Pero al mismo tiempo que hay gran hiperconectividad, hay una gran incomunicación existencial. O si no nos explica que este tipo de posteos, este tipo de publicaciones tengan de repente la repercusión que tienen.